¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estos bichos, cuando ya pasamos a la fase 2, no los podamos comar. Vamos a hacer así para no llamar la atención. Vamos a ir para acá, que te quiero concentrar, o no, necesito evolucionar. Necesito pasar a la segunda. Miren, ahí están. Este es que va a quedar como más complicado por ahí de usarlo. No complicado, sino más difícil de cazar. Si uno juega como cazador, es complicado atrapar el bicharraco a este. En el cazador hay un montón de bichos. Yo no sé si... Estén mirando este video. Bueno, primero hay que ver si alguien está mirando este video. Y segundo... No sé si... Estén mirando, no sé si lo jugó, no sé si lo conoces. Ya estuvieron un poco tarde, ¿no? Ya está muy bueno. Es un poco tarde porque ya los enemigos desalmaron. No, no, eso es 12 de enero de 2019. Y... Eh... Los enemigos desalmaron en esa febre de 2018. Así que... Yo siempre lo jugué con los enemigos de la IA, la verdad que no. Son par de década. Ah, qué lejimas, qué lejimas que haces. Siempre sin embargo, ¿no? No, 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 no. Aguas, 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 aguas. Ano, aguas, aguas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, mejor! Puede volar con gobernador, ¿no? Esto es dicho... Bueno, vamos a seguir comiendo Pasamos a la siguiente fase, chicos, ¿no? Sí, sí. Es la fase 3. ¡Mía! Es la fase 3. ¡No! ¡Qué buena! Es la fase 3... No sé. No, no es la fase 3. Así... Una cagada. ¡Ah! Estamos marando el palo. ¿Esto no pasa ahora? ¡Montro en la cocina! ¿Y esto qué es? Bueno... Ahora vamos a ver cómo... Cómo es el combate con este bicho. A ver si es fuerte o no. ¡Vamos, basura! ¡Venme para acá, maricón! ¡Que me liberen! ¡Vení, basura! ¡Ah! ¡ kasadora muerto! ¡Bien, tamén sííí! inchón ¡Vamos! ¡Acae! ¡No, no, no! ¡Acae! Me voy por tu... ¡Acae! ¡Refuerzo! ¡Ten camino! ¡Sí! ¡Refuerzo! ¡Refuerzo! ¡Aco de moral y a nivel constante! ¡Acae! Listo. No salieron volando los bicharracos estos todavía. Cúpula lista. Cúpula lista. Cúpula lista. Cúpula lista. Cúpula lista. No. Cúpula. Dime que hay que seguir con eso. El ultimo ataque. No hay con tu ataque. Claro que hay que hacer, pues no hay con tu levanto. El cazador ha muerto Cazador muerto Mon evolucionado Vamos a darle al relé, espero que este bicho le de potencia Yo no sé que le pasa nada Escudo del relé a máxima potencia Awww, bien Awww, bien Awww, bien Cazador, muerto. Cazador, muerto. Cazador, muerto.